Y hablemos de que miles de tareas de tierras fueron devastadas por la ocurrencia de un tornado en varias comunidades agrícolas de San Juan de la Maguana. Sí, una gran sorpresa para los productores que ahora se enfrentan a su sanar los daños. Miguel Ángel Gerardo estuvo en la zona. Un fuerte tornado provocó grandes daños en diferentes comunidades agrícolas de San Juan de la Maguana tras la ocurrencia de un torrencial aguacero que se mantuvo por más de dos horas, a pesar de que hacían varias semanas que no se producían lluvias en el Valle de San Juan. En principio, los productores se llenaron de esperanza tras la ocurrencia de las mismas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojo, el fenómeno atmosférico, conocido como tornado, arrasó varias plantaciones agrícolas, sembradas de diferentes rubros. Comenzó una lluvia aquí en la zona sur, que vino temprano a eso de la una de la tarde. Y luego pasó y cuando volvió y repitió a las dos y media o tres de la tarde, pasó un tornado que bastió la zona. Este tornado viene de la zona de Buenavista, Boca Letancia, pasó del Corozal, y siguió aquí en toda la zona de Mano Guayabo, sufrió mucho arroz, que se acamaron. Entre las comunidades afectadas por la ocurrencia del fenómeno, están Buenavista, la estancia, Mano Guayabo y el Corozal, en donde oficialmente las pérdidas no han sido cuantificadas, debido a la ausencia de las autoridades. A raíz de la ocurrencia del fenómeno atmosférico, han transcurrido ya más de 24 horas, sin embargo, las autoridades del sector agropecuario no han acudido en auxilio de los productores agrícolas de la zona. Donde hay una pérdida cuantiosa referente a la agricultura, aquí hay miles de matas de guineo, arrancadas de plátano, café, maíz. Solicitaron al Ministerio de Agricultura crear un plan de contingencia cuando ocurran estos fenómenos de la naturaleza. Pero yo creo que las autoridades del sector agropecuario, que ya debieron haber venido aquí a hacer una evaluación, un levantamiento, se debe venir a ver qué pasó. Los vientos destruyeron plantaciones de maíz, plátanos, café, arroz y varios árboles de diferentes variedades y palmeras fueron tumbadas por la furia de la brisa. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.